Paolo Orguín, tras ultimátum de Petro a sus ministros, es casi imposible pensar que en un mes se mida una ejecución que no se ha hecho en ocho meses. La senadora del Centro Democrático dijo que la baja ejecución obedece, entre otras razones, a que el presidente escogió un gabinete ideológico. Además, cree que los cambios en el gabinete podrían obedecer más a una estrategia política para sacar a flote las reformas en el Congreso. Horas después de que el presidente Gustavo Petro le jalara las orejas a sus ministros, les exigiera resultados y les advirtiera que tienen un mes de plazo para que avancen en la ejecución de sus presupuestos o, en lo contrario, salen de sus cargos, la senadora del Centro Democrático, Paolo Orguín, dijo que es casi imposible que un funcionario hagan 30 días, lo que no pudo hacer en ocho meses. Es difícil pensar que sean ministros capaces, eficientes, eficaces en la ejecución del presupuesto cuando el presidente buscó más personas por afinidad ideológica que por capacidad técnica para la cartera, expresó. A Orguín le parece casi imposible pensar que en un mes se pueda medir la ejecución presupuestal, que no se ha podido realizar en ocho meses del 2023. La senadora sostuvo, este gobierno ha sido muy inestable, citó un caso como ejemplo, solo el Instituto Nacional de Vías en vías en un año va a cuatro directores aproximadamente. En la medida en que hay tantos cambios, mientras llegan los nuevos se acoplan, entienden el tema misionar, es difícil. Uno lo que ve es que es casi imposible adelantar los procesos de manera eficiente. Por eso, Orguín no cree que el presidente Gustavo Petro piense en que en un mes el gabinete puede resolver la falta de ejecución de doce meses. Seguramente buscará rearmar coalición en el Congreso al peso que sea para conseguir la aprobación de sus reformas en las próximas semanas en el Congreso, anticipó. La pregunta, según la senadora uribista, es si los parlamentarios van a ceder ante la burocracia, sin importar la falta de gobernabilidad, legitimidad y legalidad del actual gobierno en plena época electoral. Precisamente esta semana, los ministros de Agricultura, Jennifer Mojica, y el de Transporte, William Camargo, les pidieron la renuncia protocolaria a todos sus viceministros y directores. La decisión, según se especuló, fue el propio presidente Gustavo Petro, quien el lunes 14 de agosto en un Consejo de Ministros sugirió pedir renuncias protocolarias a los directores de entidades descentralizadas que, según algunos ministros, se convirtieron en el cuello de botella de la parte de ejecución presupuestal. Este martes 15 de agosto, el presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño a la bancada de senadores del partido de la U y les extendió, sin tanto reo. La invitación a ser parte del gran acuerdo nacional con el que pretende sacar adelante las reformas estructurales en el Congreso en las próximas semanas. Semana conoció que le solicitó a los congresistas de ese partido que respaldaran las reformas a la salud y pensional que están pendientes para ser tramitadas en las plenarias de la Cámara y el Senado. Aunque trascendió que los congresistas hablaron de una línea roja de los proyectos, la necesidad de hacer consensos con otros partidos políticos y un diálogo amplio con distintos sectores de la sociedad, no se descarta que se haya hablado de burocracia en el alto gobierno. Cae recordar que en la U hay molesta con el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, porque él no solo no pertenece a su partido político, sino que se apoderó de uno de los viceministros que durante la coalición de gobierno sostuvo dicha caza política.